...a la inauguración del Foro Nacional, el papel de los organismos públicos de derechos humanos frente a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta inauguración nos acompañan el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La doctora Mónica González Contró, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Isabel Crowley, representante del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, México. Y el doctor Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Le pedimos al doctor Pedro Salazar Ugarte, nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí, como director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un honor poder darle la bienvenida a este evento al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con quien tenemos, por muchas razones y desde hace mucho tiempo, una muy estrecha relación institucional, académica y personal. Muchas gracias, Luis Raúl. También me da mucho gusto estar el día de hoy con Juan José Ríos Estavillo, quien además de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, entiendo que ahora encabeza, digamos, a los presidentes, a los organismos de derechos humanos de todo el país y quien me dice además que fue investigador en este Instituto de Investigaciones Jurídicas durante 12 años. Así que más gusto todavía, Juan José. Por supuesto, también a Isabel Crowley, quien representa UNICEF México, institución con la cual también desde hace años y en múltiples ocasiones y en eventos de distinta naturaleza, siempre vinculados con los problemas de la infancia, hemos llevado una relación muy estrecha en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con la doctora Mónica González, quien es por parte del Instituto coordinadora de esta actividad, pero que también es una experta, quizá desde nuestra perspectiva y desde este instituto, la mayor experta en jurídicas del tema de niñas, niñas y adolescentes. Mónica, muchas gracias por haber organizado esta actividad, una actividad en la cual además contamos con la presencia y les agradezco que hayan venido aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas con los presidentes, las presidentas de los distintos organismos de derechos humanos, las comisiones de todo el país. Es un gusto, bienvenidos, espero que se sientan en este Instituto de Investigaciones Jurídicas como en su casa y espero en verdad que esta actividad que tiene un tema fundamental como tema central, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, sea una actividad fructífera desde el punto de vista académico, pero también en una dimensión que nos importa mucho desde la universidad, que es la de la incidencia en las decisiones políticas públicas fundamentales. Esta actividad es relevante por su temática, es relevante por su dimensión legislativa, pero sobre todo es relevante por su vocación de impacto en la realidad, en las condiciones reales, palpables de vida de las niñas, los niños y los adolescentes en México. Y también es relevante porque nos ha permitido de nueva cuenta, como este panel inaugural lo demuestra, generar un contexto de colaboración estratégica entre distintas instituciones interesadas en el tema de los derechos humanos e interesadas en particular en este caso en los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que son en muchos sentidos el presente y el futuro de México. Así que para mí como director, vuelvo a decirlo, es un honor poder recibirlos el día de hoy, felicito de nuevo a los organizadores y les deseo los mayores, el mayor de los éxitos en los trabajos de la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Le pedimos a Isabel Crowley también haga uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Doctor Pedro Salazar Ugarte, presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Licenciado Luis Raúl González Pérez, el querido amigo con quien trabajamos mucho de hombro a hombro, como dicen aquí. Presidente, doctor Juan José Ríos Estabila, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y también presidente de todas las comisiones. Mi querida amiga, doctora Mónica González, cuantro investigadora del Instituto, con quien también hemos tenido mucho que hacer para los derechos de la infancia en el país. A todos vosotros que realmente son los representantes y los que están trabajando día a día con la realidad de los niños, niñas y adolescentes en el país, pues los saludo y realmente admiro el trabajo que hacen todos los días. A los medios de comunicación, gracias por estar aquí, porque eso es un mensaje que sí que se tiene que disimilar en todo el país. Para UNICEF, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es uno de los avances legislativos más importantes del país en los últimos años. Realmente es un texto que, por primera vez, coloca los derechos de la niñez en la categoría de prioritario y urgente. Y lo ha sido en realidad hace mucho, pero yo creo que tenemos que compenetrarnos, que es prioritario y es urgente. Resulta histórico que hay en México un marco normativo nacional de leyes de entidades federativas que digan que los niños y las niñas son sujetos de derechos. Es un gran paso que este texto legal diga claramente que los niños, niñas y adolescentes son capaces de exercer, defender y exigir sus derechos. Más aún cuando se identifican claramente las instituciones, las responsables para garantizarlo, así como los mecanismos para su coordinación. Pero hay más novedades, de verdad, que nos ha provocado mucha satisfacción desde UNICEF. Esta ley crea, por primera vez, un sistema de protección integral. Y esto es algo que personas como Juan Martín de Redim, Nacelli, realmente hemos trabajado también muchísimo para conseguirlo. Es un sistema compuesto por órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local, federal, estatal y municipal. Un sistema que busca respetar, promover y proteger, restituir y restablecer los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Un sistema que persigue también reparar el daño ante la vulneración de esos derechos. Otra de las novedades es la creación de un sistema de protección. Esto realmente es muy novedoso porque, como sabemos, tenemos muchas formas de protección para los indígenas, para los discapacitados, para las mujeres, pero no lo teníamos para los niños. ¿Qué forma? Son 40 millones lo que tenemos en México. Uno de cada tres mexicanos es un niño y no había un sistema protector que realmente coordinase todas las actividades de todas las instituciones que trabajan para la infancia del país. Entonces, eso es una de las novedades. Es la creación de un sistema de protección, un sistema que acabe con la fragmentación excesiva de programas y acciones aisladas. Un enorme logro realmente para México conseguir algo imaginable hace pocos años. Contar con instituciones organizadas y relacionadas entre sí que trabajan por un solo objetivo, la protección integral de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Y realmente yo creo que mi colega Leonardo Mier en Dora, que están aquí también presentes, le van a explicar todo lo que se ha hecho, pero también tener un sistema que tiene al presidente como a cabeza del sistema es muy importante para los niños y para México. Hay otros dos sistemas que es de seguridad, y de protección civil, que también tiene el presidente a su cabeza. Pero aquí tenemos al presidente a nivel de México, y después a nivel estatal tenemos los gobernadores, y a nivel municipal tenemos los alcaldes. Entonces, yo creo que es muy importante porque nos da una dirección muy clara de cómo tenemos que realmente implementar esto. Realmente un enorme logro para México, y es para mí, en nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, vivir este momento histórico aquí en México. La ley se ha hecho en 60 días, porque ha sido una ley preferente. Realmente un momento que coincide con la conmemoración del 25 aniversario de la firma por parte de México de la Convención sobre los Derechos del Niño. En realidad, México firmó hace 25 años la convención, el día 21 de septiembre, y después de 25 años, aún estamos bajando a los estados y después a los municipios, una ley a altura de la infancia, como lo dice siempre. Realmente han sido 25 años de avances en la protección de la niñez, gracias en parte al trabajo de la Comisión Nacional y las estatales, gracias a un trabajo que ha sido clave para crear y desarrollar sistemas de protección integral en el ámbito nacional, estatal y municipal. La meta es muy clara, que todos los niños y niñas tengan asegurados sus derechos. Y realmente vosotros son los que pueden verificar si sí o no están haciendo sus derechos. Entre las principales instituciones que crea la ley general están las procuradurías de protección a nivel estatal y federal. Sin ánimo de extenderme realmente demasiado, quiero destacar un hecho que es fundamental. Cuando los derechos de la niñez sean vulnerables, van a contar con esas procuradurías, con tareas muy claras. Y sabemos que en un mundo perfecto todo va a funcionar perfectamente. Ni siempre vamos a funcionar perfectamente, pero ahí estamos nosotros también para asegurar que eso va a pasar. Dependiendo de cada situación, las medidas pueden consistir en asegurar, por ejemplo, que los niños y niñas adolescentes sean inscritos en la escuela o que reciban atención médica. O, por ejemplo, que cuenten con su acta de nacimiento, que reciban atención psicosocial, que tengan acceso a la justicia y no sean revictimizados. Ya es por todos conocido, y desde aquí Sobrayo, el vínculo y el apoyo que la Comisión Nacional y las estatales deberán tener con la Procuraduría de Protección. Por si alguien tiene dudas, les digo que es un apoyo crucial para la restitución de derechos a miles de niños, niñas y adolescentes. Por esa razón, desde UNICEF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos trabajado con las orientaciones para las áreas especializadas de los derechos de las niñas y niñas y adolescentes en los organismos públicos de derechos humanos. Un documento que incluye lineamientos para fortalecer o crear áreas especializadas en los organismos de los derechos humanos, especialmente en aquellos aspectos encaminados a garantizar de una forma transversal e integral la protección y promoción, divulgación de los derechos de los niños y de las niñas. Orientaciones que tomo como referencia las observaciones generales número dos del Comité de los Derechos del Niño, que también yo creo que tenemos que tener muy en cuenta y que México realmente se ha comprometido a cumplir. Y se trata de una hoja de ruta para potenciar la doable labor que realizan para garantizar de forma prioritaria los derechos de todas las niñas y niñas y adolescentes. Son realmente ustedes los que juegan un papel clave en la protección de los derechos de la niñez. Son ustedes los encargados de escribir una página realmente apasionante de la historia de México. Son ustedes que tienen la responsabilidad de convertir esta nueva ley en un documento modelo para el mundo. realmente pueden contar con nosotros, de UNICEF, yo creo que la comisión, para realmente hacer este documento, una realidad a los niños en todos los municipios del país. Muchísimas gracias y pues que disfruten de la charla de hoy. Y aquí estamos también para apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le solicitamos al licenciado Luis Raúl González Pérez, nos dirige un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Señor director de este magnífico Instituto de Investigaciones Jurídicas, muchas gracias por recibirnos. La verdad, como tú sabes, para mí la Universidad Nacional es como mi casa. puedo decir que tengo doble casa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta magnífica universidad y en particular mi casa chica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un secreto entre el auditorio, pero la verdad es que la Universidad Nacional es una importante institución desde donde se impulsa por naturaleza propia los derechos humanos. Y qué mejor ocasión que tocar un tema en este Instituto de Investigaciones Jurídicas como el que nos convoca. Muchas gracias, señor director. Estimada Isabel Crowley, representante de la UNICEF con la que efectivamente hemos trabajado varios temas. Mi queridísima doctora Mónica González Contrón, consejera del Consejo Consultivo de la CNDH, investigadora de este instituto y gran impulsora de los derechos de la niñez. Señores representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes realmente creo que es a quien debemos dirigirnos en ese impulso que dio luz a la ley de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por su presencia. Señor presidente de la Federación Mexicana de Ombudsman de este país, Juan José Ríos Estavillo. Señores presidentes y presidentas de Comisiones Estatales de Derechos Humanos, licenciada Melba Adriana Olvera de Baja California, licenciado Silvestre de La Toba de Baja California Sur, maestra Ana Patricia Lara de Campeche, de Campeche, Javier Díaz de Urdanivia de Coahuila, licenciado Juan Oscar Trinidad de Chapas, José Luis Armendariz de Chihuahua, maestro Felipe de Jesús Martínez de Durango, maestro Baruch Delgado del Estado de México, Gustavo Rodríguez Junquera de Guanajuato, maestro Adolfo López Vadillo de Puebla, licenciado Jorge Vega Arroyo de San Luis Potosí, Raúl Arturo Ramírez de Sonora, doctor Jesús Manuel Argáez de Tabasco, José Martín García Martínez de Tamaulipas, maestro Francisco Miscuat Antonio de Tlaxcala, Luis Fernando Pereira Escamilla de Veracruz y Arnulfo Joel Correa Chacón de Zacatecas. Bienvenidos todos ustedes, señores medios de comunicación, señoras y señores, lograr la vigencia plena y el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es uno de los retos más demandantes y complejos que tanto autoridades como la sociedad enfrentan en México. Si bien es cierto que en años recientes se han dado pasos de gran relevancia en este ámbito, como lo fue la emisión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cierto es que aún nos falta camino por recorrer en este ámbito. La Ley General constituye una plataforma mínima para materializar y hacer efectivos los derechos de la niñez y la adolescencia al servir como base para la construcción en nuestro país de un sistema coherente y ordenado de normas, procedimientos y organismos tendientes a este fin. El mayor desafío que esto impone es el de llevar a la práctica o concretar lo dispuesto por la Ley General, es decir, lograr que lo previsto en la norma se vea reflejado en nuestra realidad cotidiana. Coincido con quien ha dicho que los derechos humanos no se pueden proteger en abstracto. Si lo previsto a nivel normativo no se logra materializar en el terreno de los hechos, la norma no será eficaz y en consecuencia no se alcanzará el objetivo de protección de la infancia y la adolescencia. El hacer que esta ley sea un cuerpo normativo vivo con una incidencia real en nuestra realidad y la problemática que se vive en esta materia implica para todos nosotros una oportunidad única y un compromiso por mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes abonando a la protección y garantía real de sus derechos. La tarea, como decía, no es sencilla. Los contenidos de la ley general son extensos, diversos y complejos ya que cubren desde cuestiones teóricas o conceptuales pasando por aspectos que inciden en otros campos normativos como lo son el civil, el de las telecomunicaciones, el de salud, el educativo, entre otros, hasta cubrir aspectos organizacionales, operativos, procedimentales e inclusive sancionadores, a la par que fijan parámetros y directivas para la administración pública. Lo anterior impone diversas obligaciones a las autoridades de los distintos niveles de gobierno y de los poderes públicos, pero también implica una invitación para toda la sociedad para asumir un compromiso real con la protección de niñas, niños y adolescentes, generando una cultura que sustentada en el reconocimiento y respeto a la dignidad humana ponga especial énfasis y cuidado en la vigencia de sus derechos fundamentales. Trascendiendo el contenido específico de la ley general, es preciso que como país generemos las condiciones necesarias para lograr el acceso universal y equitativo de todas las niñas, niños y adolescentes a sus derechos. Hoy día, una de las expresiones más graves de la desigualdad y de la exclusión existente en nuestro país se refleja en nuestra infancia, sobre todo en los sectores menos favorecidos en nuestra sociedad, los que viven en condición de pobreza. Si bien es innegable que el Estado mexicano ha hecho grandes esfuerzos para proteger y garantizar sus derechos, no podemos desconocer el hecho de que un gran número de niñas y niños en nuestro país conviven diariamente, entre otras cosas, con la desnutrición, la falta de servicios básicos y de salud, la imposibilidad de acceder a la educación a la que tendrían derecho, la violencia, la inseguridad, la explotación laboral y no en pocos casos con la falta de cuestiones tan básicas como la forma de acreditar y preservar su identidad. Lo anterior hace que las condiciones y perspectivas que tiene la infancia y adolescencia en México no sean iguales para todos. Difícilmente podremos lograr su crecimiento y desarrollo integral y pleno, defender su interés superior, así como lograr la igualdad sustantiva a la que alude el artículo cuarto de la ley general si no emprendemos acciones urgentes a este respecto. La mejor inversión que como país podemos hacer tanto en capacidades como en recursos es la que hagamos para beneficiar y atender a nuestras niñas, niños y adolescentes, previniendo la violación de sus derechos, lo cual es la forma más relevante y efectiva de defenderlos. De ahí la necesidad de asumir un compromiso conjunto en favor de la infancia y de los adolescentes de México en el marco de la ley general, que es el instrumento que hemos elegido para articular los esfuerzos que emprendamos como nación por esta causa, misma de la que los organismos públicos de derechos humanos formamos parte y en la cual estamos llamados a jugar un papel trascendente como mecanismos para promover y garantizar la protección de sus derechos, cuestión que inclusive ha sido reconocida en la observación general número 2 del Comité de los Derechos del Niño. Para los organismos públicos de derechos humanos, la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes es uno de los objetivos principales de nuestra labor, la cual debe adecuarse entre otras cosas para generar mecanismos que permitan la recepción y atención de quejas que se presenten por sí o a su nombre, propiciando una atención especializada para las mismas en áreas específicas bajo los estándares y parámetros internacionales. Estamos conscientes del gran reto que representa ser posible que todos ellos disfruten plenamente día a día de todos y cada uno de los derechos fundamentales, lo cual sólo se logrará en la medida que estemos convencidos de que su bienestar es responsabilidad de todas y todos emprendiendo acciones conjuntas, coordinadas y eficaces para tal efecto. Debemos lograr que lo dispuesto a nivel normativo por la ley, como decía, se materialice, adquiera una dimensión práctica que se traduzca en beneficios directos y reales para nuestra infancia y nuestros adolescentes. Para ello, es preciso que se atiendan con carácter urgente algunos pendientes que condicionan y determinan la efectiva implementación de la ley, como lo son tanto la expedición del reglamento de la misma, como la conformación del órgano administrativo desconcentrado que operará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral y la instalación de este último. Del mismo modo, la efectiva aplicación de la ley general demanda, entre otras cosas, llevar a cabo un trabajo intenso de adecuación y armonización normativa, tanto en el ámbito federal como local, la dotación de asignaciones presupuestales suficientes y oportunas, la realización de un diseño institucional y de una planeación administrativa adecuada que permita la creación y operación de los sistemas locales de protección integral en la materia, así como de los centros de asistencia social en los términos prescritos por la misma ley. En este espacio académico al que convocan la Comisión Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas y en particular al impulso de nuestra consejera Mónica González, que tiene por objeto mediante la reflexión objetiva plural e informada generar insumos que contribuyan a que los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos emprendamos de mejor forma la relevante tarea de cumplir y dar sentido a lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como también traer a la atención pública las necesidades que tanto autoridades como sociedad asumamos los derechos de la niñez y de la adolescencia como una de nuestras tareas prioritarias. Dentro de la esencia misma de los derechos fundamentales se encuentra el reconocimiento de una dignidad común que nos identifica y es propia de todas las personas. En razón de ello, la problemática que enfrentan las niñas, niños y adolescentes de nuestro país para la vigencia de sus derechos nos incumbe y compromete, repito, a todos. El precio, el precio de voltear la cara a esta situación o abstenernos de actuar es demasiado alto pues estaremos comprometiendo el destino de nuestro país al desatender a las mujeres y a los hombres que el día de mañana tendrán en sus manos el futuro de nuestra nación. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al licenciado Luis Raúl González Pérez sus palabras y así concluye la ceremonia de inauguración de este foro. Les suplicamos permanezcan... Gracias. Gracias.